Este es un sistema de espectroscopía y fotometría por rayos X. Es una técnica no invasiva que no destruye la muestra y se basa en el efecto fotoeléctrico descrito por Einstein, ya que analiza los electrones emitidos por una muestra cuando inciden rayos X sobre ella. El equipo trabaja en ultra alto vacío. Para que los electrones puedan ser encaminados hacia un detector, es necesario que exista un vacío, ya que de otra forma chocarían contra las moléculas del interior de la cámara. Esta es la cámara principal. Aquí se disponen varias muestras en un carrusel, de tal manera que se puede trabajar sobre diferentes muestras sin necesidad de abrir la cámara y perder el vacío. Estas muestras se introducen y retiran a través de una entrada rápida situada en la parte trasera. Está aislado de la presión muy baja con esta válvula, de tal manera que podemos abrir este SAS de entrada rápida, introducir las muestras, cerrar el SAS y bombear todo el gas que está aquí. Una vez que el gas está bombeado a una presión determinada, podemos proceder a abrir la válvula y transferir con esta vara de transferencia las muestras en el vacío, ultra alto vacío. Una vez colocada la muestra, retraemos la vara y volvemos a cerrar la válvula. De esta manera, introducimos las muestras en el ultra alto vacío. Este es un manipulador que permite mover las muestras en diferentes direcciones. Uno, para colocar bien los sitios de anclaje de las muestras cuando transferimos. Y dos, para colocar la muestra en el punto focal del analizador. O sea, el analizador es como una lente, tiene un punto focal. Si la muestra está bien centrada en el punto focal, todos los electrones van a llegar al analizador. Si está fuera del punto focal, muchos se van a perder. También cuenta con un cañón de electrones. Cuando una muestra es aislante y mediante los rayos X comienza a emitir electrones, su carga se vuelve positiva. Esta carga produce un corrimiento en la energía de los electrones emitidos que puede ser compensada con los electrones de este cañón. Este es un cañón de argón. Tras ionizarlo, se lanza con una diferencia de potencial sobre la muestra. Son como proyectiles muy energéticos que nos permiten limpiar la muestra antes de comenzar a trabajar con ella. Si hubiera contaminación de, por ejemplo, moléculas orgánicas sobre la muestra, con este cañón se eliminan. A veces la energía de los rayos X es muy grande para una determinada muestra y es necesario disponer de fotones menos energéticos. Para ello, se utiliza esta fuente de ultravioleta que genera fotones de 22 o 44 electronvoltios. Toda la parte de la derecha es una extensión que permite fabricar algunas muestras in situ y colocarlas, mediante la barra de transferencia, en la cámara de análisis. Esto permite, en ocasiones, fabricar muestras a medida y evitar contaminación exterior. Esta es la fuente de rayos X que se hacen incidir sobre la muestra. Los electrones que emite la muestra debido a esa excitación son encaminados hacia el detector mediante una serie de barreras electrostáticas. La energía cinética con la que llegan esos electrones al detector nos permite caracterizar los componentes de la muestra, ya que esa energía cinética del electrón está relacionada directamente con la naturaleza del material emisor. El detector tiene forma curvada para que aplicando diferentes potenciales a las barreras electrostáticas que hay en su interior, podamos encaminar los electrones hasta el contador de electrones. Por ejemplo, si detectamos electrones a 285 electronvoltios, sabemos que hay carbono en la muestra. Mediante un análisis del conjunto de electrones emitidos, se puede conocer la cantidad de materia que hay de un determinado elemento. Y también es posible saber cómo están enlazados esos elementos químicamente, ya que la energía de los electrones emitidos depende de estos enlaces. Gran parte del equipo está recubierto con un papel de plata. Su función es la de homogeneizar la temperatura cuando se activan unos calentadores eléctricos situados por la parte exterior. Estos calentadores ayudan a evaporar las moléculas de aire, especialmente el agua, que se puede adherir a las paredes internas de la cámara cuando está abierta al exterior. Es necesario que todo el interior esté a igual temperatura para que las moléculas no se adhieran y puedan ser evacuadas mediante la bomba de vacío.